Parquito era un niño que vivía muy feliz Cuando lo aparecía, va solito, cantaba así Vamos al parque amigos, miren que bonito Allá ven y Becky y mi Hany Bonches Becky, corre mamacita Ese pedacito tierno, miren que chula mi bebé Mosa, am, am Delicioso, miren Y a Neni ni le va a gustar a Neni ¿Qué? ¿Te gustó Rosita? ¿Te pusiste hand sanitizer? Uh-huh ¡Vequi! Am, am, ven a comer Muérdele Vicky, muérdele Ya bueno ¿No? ¿Y yo tengo verdad? Mmm, mmm Delicioso Miren ¿No te asusta Vicky? Vicky, ¿no te asusta ser hermosa? ¿Není te pasó? ¡Ale, Rosita! ¡Ale, Rosita! Miren, acá mi princesita, vean, chula, esperando a sus hermanitos. ¡Ale finiquero, amigos! Vamos a ir al zoo. Vamos a ir al zoo, amigos, un mini zoo que tenemos aquí cerquitos de la house. ¡Yeah! ¡Let's go! Ya comimos. Y ahora vamos a ir a mirar los animalitos. ¿Dónde va, niña? ¡Ale, Ice Creams primero! ¿Y Vicky, de cuál va a querer, Vicky? Dile de cuál, arriba o Andrés? Sí, sí, sí. Sí, sí. Um, I'll get the Jolly Rancher Bum Pop. oh es tan pequeño se les olvidó de echarle mera que tenga está vacío vamos a la sombrita está para la puebla a ver Rosita Becky Becky es bueno sus marcas listos fuera ya se acabó rostazo paleta ahora si vamos a entrar welcome welcome mami mami la mosca mami 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 i want to try come on come on come on come on come on one got one miren amigos nos vendieron esa bolsa por one dollar eh como son de listos 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 1,3 2,3 1,3 1,3 1,3 oh what is that? No es un... un... ¿qué? El morenito bello José, ¿qué hacen? Mira ¿Qué piensas? ¿Qué son esos? Están muy bonitos ¿No tiene ledrero? No, está ledrero Aira, esto es un macho ¿Qué es el de las cosas? Isabel ¿Dónde está los híbete? ¿Nos hay un flow de higuelos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Córrele, brinca! A ver, espérate, y como que? Como una rana A ver, vamos a ver a Becky A ver Becky Brinca, eso Ahora es su turno de Andrés Todavía va a brincar como un Un león Hace para acá Becky Deja que va a brincar, es el turno de Nene Vamos Nene Una, dos, tres Ah, una coneja Y como conejo brinca Nene Otro recio Ya está para acá Becky Una, dos, tres Una, dos, tres Ahora papá le toca el turno papá Otra vez de Rosita you guys Una, dos, tres Tres Hey, you can't go forward Una, dos, tres Una rana Como yo Una rana Ahora lo toca mi papá Yo también como rana A ver Las niñas como rana Ahora Vicky Andrés Ahora Vicky Vicky no hace la misma A ver brinca Una, dos, tres Brinca 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 Una, dos, tres Brinca Vicky brinca Ah, no quiere Vicky Fíjate Mira Una Dos Tres Tres ¡Wow! ¡Qué bien megototes Vicky! ¡Wow! Hola Hola little cutie Hola Saluda Rosita Hola ¿Ya no les quedo comida? Hola ¿Ya no tienes comida? ¿Sí? ¿Nomás lo dejo ahí? ¡Sí! Un baby, un baby rabbit Tiny rabbit ¿Y uno? ¿San chiquitos? ¿San chiquitos? ¿San chiquitos? ¿San chiquitos? No, allá de estar otro Dentro La esposa Bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien Rosita? No 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Rosita ¿Estás bien? ¿Estás bien Rosita? ¡Ahhh! 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 es una colchita es una combijita guys es que tienes que darle el tiempo que entre la otra persona no me lo más es para ti chivo cutie chivo bebé cutie chivo bebé otro chivo este masajoncito tiene cuernos chivo bebé chivo 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 I'm ready to go to my desk Sir I'll let you in Vámonos porque entre los demásro yup gracias pues 1m ella no le daba miedo con los chivos ¡Hola Chivas! ¡Hola Chivas! ¡Hola Chivas! ¿Sí? ¡Wow! ¡Mira! ¡Es King Julian! ¡Es King Julian! ¡Mira, qué bonito! ¿Es el lindo animal? Sí ¡R natural! Bye Amigos! If you want more recitan videos like this one. Just click down below.